Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. D y, al cano de las empresas no tienen rostros. ��. Desde marzo hasta junio de 2024 Abramos la puerta al censo Abramos la puerta a conocernos mejor Para saber cuántos somos Cómo y dónde vivimos Abramos la puerta a ser parte Que esté aquí Desde aquí Hasta acá Abramos la puerta en todo Chile Abramos Yo le voy a abrir la puerta a tu censo Conoce más en censo2024.cl Pulman Bus Costa Central Realiza servicios entre Santiago Y la región de Valparaíso Con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar Quilpue, Limache, Algarrobo El Quisco, Cartagena El Tabo, San Antonio Los Andes y San Felipe Contando en todos ellos Con servicio mascota a bordo Y en modernos buses cama Semicama y ejecutivos Pulman Bus Costa Central Te lleva a tu destino La actitud define esta vuelta a clases Este 2024 Volvamos a clases La asistencia escolar Nos compromete a todas y todos Ministerio de Educación Gobierno de Chile Evaloran en tiempo real Efectos de la variabilidad climática Y eventos extremos sobre la vegetación Autoridades regionales buscan potenciar Protección del Parque Andino El Juncal en la comuna de los Andes Positivo balance en el COGRID En avance de medidas adoptadas en sectores afectados por el mega incendio Momento para comenzar a revisar el trabajo de nuestro departamento de prensa Gracias por estar allí Por informarse con nosotros Bienvenidas, bienvenidos a la edición de noticias de Quinta Visión Televisión Sobre el registro de inhabilidades para trabajo con menores Niños, niñas, jóvenes, adolescentes En el sistema educacional Estaremos conversando dentro de muy poco con Rodrigo Ureta Director regional del registro civil Quédese entonces para ello Como para también conocer las noticias Y actualizarse en términos de información De lo que ha ocurrido en las últimas horas A través de nueva plataforma de monitoreo fenológico nacional Evaloran en tiempo real en la región Los efectos de la variabilidad climática Y eventos extremos sobre la vegetación nativa de Chile Central Sumándose como una nueva medida Para una mejor conservación de la biodiversidad En específico de la zona central de Chile Se realizó la presentación y lanzamiento oficial De la plataforma de monitoreo fenológico nacional Que permitirá una evaluación en tiempo real De los efectos de la variabilidad climática Y respecto a eventos extremos sobre la vegetación nativa Bajo la línea de la fenología Se estudiará la relación entre los factores climáticos Y los ciclos de los seres vivos Enfocados en la floración y la formación de hojas en árboles Sirve para monitorear en simple el verdor de nuestros bosques Del Ministerio de Medio Ambiente Somos los beneficiarios Porque esta plataforma que está desarrollada por la universidad Y otros centros de investigación Nos va a ayudar al Ministerio de Medio Ambiente A tomar mejores decisiones En cuanto a la conservación Y tener un sistema de alerta Sobre fenómenos de sequía O hiper sequía En la vegetación de Chile El cambio climático es una realidad Es una materia que está afectando fuertemente A los ecosistemas Está afectando a la economía Al desarrollo del país Nuestra región a su vez Ha estado muy afectada por el cambio climático En consecuencia La investigación El conocimiento Que podamos generar en la universidad La asociatividad que podemos alcanzar Con el mundo privado Con el mundo público Para tener mejor información Para tener mejores políticas públicas Es la clave Para enfrentar efectivamente Los efectos del cambio climático Se trata de un sistema digital De libre acceso Que integra imágenes satelitales De parte de la NASA Y fotografías captadas Por la red FENOCAM Nacional A través de 10 cámaras Instaladas en parques Y reservas del país Estando uno de estos Ubicados en el Parque Nacional La Campana En la región de Valparaíso El sistema pone especial atención En la alerta De posibles disturbios En la vegetación Tales como sequías Incendios Ataques de insectos Deforestaciones Y hongos Entregando información Para el diagnóstico De evaluación de daños Y asignación de recursos Para la protección De zonas de alto valor Para su conservación La red FENOCAM Es un esfuerzo internacional Mundial Del cual Chile No tenía un sistema Propio Entonces este proyecto Da el vamos El puntapié inicial A la red De FENOCAM Nacional Y el proyecto Instaló 10 cámaras Que están operativas Funcionan absolutamente En forma autónoma Con panel solar Transmiten las fotos A los servidores De la universidad Por la red Wireless Tener buenos indicadores Para hacer su trabajo Para poder monitorearlo Para poder evaluarlo Es fundamental En esta partida Y ahí con el doctor Roberto Chávez Revisamos una alianza Muy interesante Para poder obtener Buenos indicadores Que nos permitan Contar esta historia Esta historia De medidas administrativas Potentes Que nos permitan Proteger nuestros parques Cierres preventivos Cierres de sectores O dar la alerta A las instituciones Que sean sectoriales Para poder ayudarnos En esta labor de conservación Que no la hacemos solos El sistema Considera un servidor Donde salmancenarán En forma permanente Las imágenes satelitales Generando una base de datos Que permita construir Una serie de tiempos De la vegetación Y una fenología De largo plazo También existe Una plataforma web Que permitirá La visualización Y descarga de mapas Y tablas Con datos Del estado fenológico Y anomalías actuales O pasadas De cualquier parte De Chile central Y bajo el monitoreo De científicos De la Pontificia Universidad Católica De Valparaíso El Centro de Ciencia Del Clima Y la Resiliencia CONAF Y el Ministerio De Medio Ambiente Autoridades regionales Se comprometieron A potenciar La conservación Y protección Del Parque Andino El Juncal Importante ecosistema Natural ubicado En el sector Cordillerano De Los Andes El Parque Andino El Juncal Ubicado en el sector Cordillerano De Los Andes Con alturas Que van desde Los 2.200 A más de 5.000 metros Sobre el nivel del mar Con características Naturales únicas Y un fácil acceso Al glaciar Juncal Y a montañas Aledañas Es considerado Como un ecosistema Muy valioso Para la región Y el país Desde el punto de vista De patrimonio natural Ya que es una importante Fuente de agua dulce Ante la necesidad De apoyar la protección Que ha iniciado La familia dueña De los terrenos Autoridades regionales Visitaron el sector Para constatar Su estado de conservación De las pocas zonas De la cordillera De Los Andes Y ciertamente En la zona central Que está protegido Llevamos muchos años En esto Porque creemos Profundamente Que a pesar De que La propiedad Puede ser De nuestra familia Heredada De mi abuelo Nos pertenece A todos La posibilidad De vivir La experiencia De la cordillera De la naturaleza De las montañas De la fauna De los guanacos Que vuelven De los pumas Nos pertenece A todos Queremos Asegurarnos De que esto Sea en perpetuidad Producto de la importancia De este ecosistema Y la decisión De la familia De no permitir El desarrollo De actividades industriales Tales como las mineras O la hidroenergía En el predio Las autoridades Se comprometieron A buscar Las fórmulas Para su protección Este es un ecosistema Extraordinariamente Importante Y valioso Del punto de vista Del patrimonio natural Que tiene nuestra región La región de Valparaíso Aquí están Las nacientes De las aguas Aquí tenemos Glaciares de hielo Glaciares de roca Que son la reserva Estratégica de agua dulce Más importante Que tiene el país Y la más importante Que tiene la región De Valparaíso La zona metropolitana De la región De Valparaíso Le hace Villa Alemana Quilpue Concon Viña Valparaíso Dependen De estos afluentes De agua Por tanto Proteger el parque Andino Junkal Hoy día es fundamental Protegerlo De las prácticas Impropias Del extractivismo Minero Por ejemplo Que quiere apropiarse Las fuentes de agua Me parece que es esencial Me parece que es fundamental Es la principal fuente De agua dulce De la región De Concagua No solo De la región De Concagua Sino de Valparaíso Y nosotros Desde el CORE De la Comisión De Medio Ambiente Junto al gobernador Nos comprometemos A utilizar todas Las atribuciones Para que esto Siga siendo Lo que es Un parque No creemos Que sea razonable Colocar otro destino Así que Hoy día damos Testimonio Y nuestro compromiso Por la conservación De este valle El gobernador regional Además realiza Un llamado al gobierno A unirse a la protección Del parque Andino Junkal Donde se encuentran Numerosos esteros Humedales Glaciares de hielo Y roca Y especies Nativas Y endémicas De flora y fauna Particular al clima Mediterráneo A casi un mes y medio Desde que se registró Los días Dos y tres de febrero El mega incendio Que afectó A diversos sectores De viña del mar Quilpue y Villa Alemana La delegada presidencial Regional Analizó Diversos avances Que se han logrado En la actual Etapa de la emergencia Esto fue lo que Señaló Sofía González Seguimos avanzando A pie firme En cada una De las estrategias Y también objetivos Que nos hemos dispuesto Desde el COGRIT regional Uno de ellos Tiene que ver Con la recuperación De luminaria pública Para lo cual Ustedes ya conocen Se han adjudicado Se han contratado Algunas empresas Dos específicamente El que ya lleva Un avance Del 30% De la recuperación De las luminarias En los barrios En segundo lugar También avanzamos En los procesos De ayudas tempranas En donde el día de hoy Se hará pago A través de las cuentas RUD De 1.153 familias Que estaban En campamentos No serios Que contarán también Con el bono De acogida Un bono que tiene Alrededor de 10 O sea Son 10 UF Por 3 meses A todo evento Independiente De la instalación En este caso De viviendas de emergencia En relación Al plan Habitacional De emergencia Contarles Que de la proyección Que tenemos Aproximada De 1.800 viviendas Al 7 de abril Es que Ya se han instalado 327 En las comunas De Viña del Mar Quilpue Y Villa Alemana Y además Avanzando En su Vínculo Con los servicios Básicos Donde Cenapet Además Ha contratado Empresas Para realizar Este trabajo Algo que Generalmente También Realizaban Las municipalidades Y finalmente También Mencionar Que durante Esta semana Comienza El proceso De demoliciones Proceso Que aproxima 2.800 viviendas Que deben ser Demolidas Por parte Del Ministerio De Obras Públicas También En una decisión Del gobierno Con una inversión De 18.000 millones De pesos Para todo Este trabajo El Ministerio De Vivienda Y Urbanismo Ha determinado Un primer Número Que son 4.700 viviendas Afectadas Con diversos Grados de afectación Esto además Se ajusta De manera Permanente En atención Al trabajo Que está realizando El Ministerio De Vivienda Y Urbanismo Con duplas En cada uno De los 17 Polígonos Que ha determinado Y con eso Por tanto También poder Entregar El plan De reconstrucción En coordinación Con este caso El Ministerio De Desarrollo Social Con la Ministra Javier Atoro Que está a cargo De este proceso Rodríguez Están solicitando Están solicitando Muchísimo Porque Sus Contratantes El que los Contrata ¿No es cierto? En este caso Los establecimientos Le solicitan Que no tengan Ningún inconveniente Con respecto a Poder trabajar Con niños Niñas Jóvenes Jóvenes Y adolescentes En el sistema Educacional ¿Cómo estás? Sí Buenas tardes Carlos Un gusto Nuevamente Estar con usted Saludarlo Y a toda La audiencia De Quinta Visión Y claramente Como usted bien dice Como gobierno Se ha constatado Que este registro De inhabilidad Es una herramienta Muy útil Para que los padres Y madres Puedan asegurarse Que su hijo Están en buenas manos Precisamente Por la razón Que estoy comentando Es que se originó El año 2022 Una nueva ley Que corresponde A perfeccionar Este registro De inhabilidad Y que comenzó A establecer Su protocolo Con respecto A las causas De delitos sexuales Contra niñas Niños Y adolescentes Sí Ahora Esto es de conocimiento Digo Para nosotros Sí O para quien Se vincule Con el área Con el sector De educación Pero esto es de conocimiento De padres Apoderados Digo Se han hecho Bastante publicaciones Respecto al tema Carlos Por lo general Toda la autoridad Estamos Año tras año Dando esta publicidad A todos los padres Madres Y a todas las personas Que necesitan De verificar Una información Con la persona Que precisamente Deben trabajar Como dije al principio Es muy relevante Esta información Y nosotros Como registro civil Estamos a cargo De esta Instrumentalización Del proceso A propósito De las inhabilidades ¿Qué tipo De estas Existen? Bueno Tenemos dos tipos De inhabilidades Una que corresponde A las perpetuas Y a la otra A las temporales Las perpetuas Son cuando una persona Comete algún delito Nunca más van a salir Del registro De condenas Y del registro Seccional De inhabilidades Tanto así Que las temporales Son Dado que La El El poder judicial Nos envía a nosotros La información Y con un plazo Establecido Puede ir saliendo O no Dependiendo De la De lo que diga La resolución Judicial Perfecto Estuve ayudando A algunos Digamos Funcionarios De educación Esto A manera De favor ¿No es cierto? De poder Buscar Ayudarles A buscar No se manejan Mucho No vean los nombres De ninguna manera Pero descubrí ¿No es cierto? Que existe No solo el de inhabilidad Sino que también El de maltrato Relevante Son dos Documentos Que se solicitan En el caso De trabajar En establecimiento Educacional Correcto Estos dos tipos De certificados Estos dos tipos De inhabilidades Nosotros las podemos Revisar En el En la página De internet Del registro civil www.registrocivil.cl En el apartado Sección en línea En la opción Consulta Registro en línea Ahí es donde Cualquier usuario Ya sea persona natural Como persona jurídica Pueden acceder A este tipo De certificado Y verificar Corroborar Si es que la persona Tiene alguna Inhabilidad Para poder trabajar Con menores de edad Con adultos mayores O discapacitados Sí Antes de Entrar a Conversar Le comenté Director Que efectivamente Y tengo la vista Acá El de maltrato Relevante Tiene timbre Y firma ¿No es cierto? Electrónica No así El de Inhabilidad Por delito De maltrato Relevante No así El de inhabilidad Se está haciendo Se está haciendo algo Para generar Una condición Similar O un QR O un código De barra Porque Bueno Usted nos está Invitando a hacerlo Por cierto A través Del registro civil Que requiere De uno La clave única Hay otra plataforma Que también se la comenté Fuera de cámara Que no me exige Para poder obtener Esa información Precisamente Esta condición Y nosotros Como registro civil Siempre estamos Trabajando En que la La información Que nosotros Extendemos al público Sea de la mejor Forma posible Y lo más verídica En este proceso Se están aumentando Las medidas de seguridad Que deben tener Este tipo de certificados Como otros también Que cualquier usuario Puede sacar A través de nuestras Plataformas digitales Pues yo no estoy Invitando a nadie Pero la verdad Es que puede ser Un documento Un tanto sencillo Fácil Para adulterar En el cambio de nombre Por lo tanto Por lo mismo Quizá Me imagino Que están trabajando En aquello Hoy día Es sumamente sencillo Escanear un documento Y hacer match ¿No es cierto? Con la información Real Del registro civil Pero bueno Eso Correcto La recomendación Siempre va a ser De parte De registro civil Que ingresen A las plataformas Establecidas Y que nosotros Tenemos Como dije anteriormente www.registrocivil.cl Pueden ingresar Personas naturales Personas jurídicas Y de ahí Emitir la documentación Necesaria Para corroborar Si es que El usuario Tiene alguna Inhabilidad Para trabajar Con menores de edad Discapacitados O personas Adultas mayores Eso es lo relevante En estos momentos Carlos Si es que hay Alguna Alguna medida De seguridad Que tengamos A aplicar Prontamente Lo vamos a hacer Estamos siempre Trabajando Para que nuestros servicios Sean de la mayor Legitimidad posible Hacia nuestro usuario Muy bien Solo como consejo Para aquellos Que desde Mi experiencia Vivía recientemente Buscando Estos certificados En registro civil Ideal Googlear No es cierto Certificado De inhabilidades Maltrato relevante En el Google Y nos va a dirigir Precisamente Y luego Ingresamos Al registro civil Con nuestra clave única Porque no están Tan a la vista Como certificado Antecedente Un detalle Director Muchas gracias Por habernos acompañado Hoy día Que estén muy bien Carlos Muchas gracias Después de la entrevista Seguimos con más noticias Un nuevo aviso De marejadas Entre este viernes Y el domingo Para las costas Del país Incluida La región Informó El Centro Meteorológico Marítimo De Valparaíso Este es El segundo En menos De una semana Un nuevo aviso De marejadas El octavo En lo que va Del año Y el segundo En menos De una semana Se presentará Entre este jueves 14 y hasta El sábado 16 de marzo Desde el sector De Arica Hasta Golfo De Penas Incluyendo el archipiélago Juan Fernández Proyectando condiciones De mar Como marejadas Del suroeste Según informó El Centro Meteorológico Marítimo De Valparaíso Se estima Que el inicio De esta condición Esté alcanzando Su mayor desarrollo En las respectivas Olas de pleamar O alta marea Y según las condiciones De viento local Estas marejadas Generarán olas Con rompientes En las bahías Abiertas En dirección Suroeste Alcanzando Su mayor desarrollo En el litoral Insular y continental De la región Y del país Entre las 13 Y 16 horas Hemos emitido Nueva avisa Marejadas De dirección Suroeste Originada Por el paso En sistema Frontal Enareoceánica El cual nos estará Afectando Desde este jueves 14 Hasta este próximo Sábado 16 de marzo Desde Golfo De Penas Hasta Rica Incluyendo el archipiélago Juan Fernández Cabe destacar Que su horario De pleamar O más altas mareas Serán entre las 13 Y 16 horas Les recordamos Que las marejadas No solamente Arrojan agua de mar Sino también Piedras y escombros Lo cual podría ser Mucho más peligroso Es por eso Que la Autoridad Marítima Insta a la comunidad Actuar con prudencia Cautela Respetando las normas De seguridad establecidas La Autoridad Marítima Llamó a la comunidad Y especialmente A visitantes del borde costero A actuar con prudencia Cautela Respetar las normas De seguridad establecidas Evitando el tránsito Por sectores rocosos No ingresar al mar Durante el evento De marejadas No desarrollar actividades Náuticas y deportivas Sin la debida autorización Luego de detectar Un nuevo ejemplar De Aedes aegypti En el sector del Saus Autoridades Reforzaron medidas Para prevenir Proliferación y desarrollo De este mosquito En la provincia De los Andes Tras un intenso Trabajo intersectorial Realizado En el año 2023 Durante los últimos días Se detectó Un nuevo ejemplar De Aedes aegypti En la zona En el Saus En la provincia De los Andes Por lo que se procedió A fumigar 20 casas En el sector Vale recordar Que este tipo De mosquitos Asocia a la transmisión Mediante su picadura De enfermedades infecciosas Como el dengue Fiebre amarilla Zika O chiquinyunga Proliferando Y desarrollándose Sus huevos En lugares Con alta temperatura Y acumulación De agua Como parte Del trabajo Que vienen realizando Las autoridades En las últimas horas Se determinó Crear dos comisiones Una para la socioeducación Junto a la comunidad Y otra enfocada En la estrategia Para evitar La propagación Del mosquito Las autoridades Reforzaron Las medidas preventivas Y pidieron Que el agua Solo se almacene En recipientes cerrados Y cambiarla Cada 24 horas Sobre todo Las que se encuentran Expuestas al exterior Y a las altas temperaturas Lo mismo Con el agua De maceteros Floreros Y bebederos De animales Para de esa manera Prevenir Que en esos espacios El mosquito Se desarrolle Ya comenzamos A cerrar Nuestro trabajo De hoy Agradeciendo La sintonía Pero como siempre La invitación Es para que usted Pueda revisar Todos los contenidos Todos los programas De Quinta Visión Televisión Y eso lo hace Está ahí en la pantalla De su dispositivo Televisor En el Fanpage Antes sí Site web Fanpage Y en YouTube Y por cierto También estamos En las restantes Redes sociales Gracias Gracias por habernos Acompañado Y como siempre Nos vemos Muy pronto Con el auspicio De nuevo Wi-Fi Match BTR Muévete Sin preocupaciones IST Tu mutualidad Terminal Portuario Valparaíso Un gran puerto Para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central Te lleva A tu destino Hemos presentado Quinta Visión Noticias Sonido Y Ya Ya Con Vamos Luego Todo ¡Suscríbete al canal! Es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Pulman Bus Costa Central. Te lleva a tu destino. ¡Suscríbete al canal! La actitud define esta vuelta a clases. Este 2024, volvamos a clases. La asistencia escolar nos compromete a todas y todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.